Pido la denuncia Ay, ya me va a joder de nuevo ese hombre Cuando te vengas de no me queda Hola bebé Bien mi amor, aquí en el negocio ya sabes que yo trabajo temprano ¿Y tú qué haces bebé? Ay, qué bueno, ¿y qué planes tienes para hoy? No, tú sabes que yo trabajo hasta las 6 o las 7 de la noche bebé Mi amor, te lo juro que te extraño más que nunca Porque yo hoy más que nunca quiero salir Porque nos vamos a un lugar bonito Ya sabes que yo contigo la paso muy chévere Y nunca, pase lo que pase, nunca, nunca voy a olvidar lo mejor que paso contigo Hola No me queda ni plata Si ya también es bola, si el día que me iba a hacer ya, ves, te lo juro que ya me tenía harta No sé cómo, cómo escapar Pero escapar tiene dinero, porque no me queda nada Con cosas que hay que tengo que ir a ahorrar, que no hay plata, que no sé qué Que no sé qué, que la cosa está dura Se ha puesto un tacaño, yo lo voy a dejar No es la hora que me salga otro nuevo Uy, apenas salga uno nuevo lo dejo ¿Y qué crees? Y es lo que estoy tratando de hacer Amá, así te ha ido a hablar Diana, pues tú no me vas a traicionar como la otra vez No le digas nada a tu papá, yo soy tu mamá, Diana Ay, Diana, no le vayas a decir nada Ya, anda, anda a comprar Anda, cómprate un, un ¿Te gusta comer chupete? Si ¿Y qué más te gusta? Me gusta, me gusta también Me gusta también los dulces Chocolate Mira, aquí te ascanso Cuídate ya, Tati Uy, chao Ya no le digo Es que la actitud es tiempo de ir a allá Sí Chao Chao Baby, ya te llamo Espera, así que la mandé a mí a la tienda Porque Ella, 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 le voy a tapar su hoja Esa traicionera mentirosa Ponamos la hoja, pues va Sí Sí, bebé, ¿estás ahí todavía? Sí, mi amor, Diana se fue Ay, mi amor, pero tú sabes que Qué bochín chévere, traicionera Se ha puesto, Diana Pero hablemos rapidito Antes que Diana venga Porque ella va allá Luego viene a pedirme plata Igual tú sabes cómo, Diana Amigos, háblame rápido Dime lo que me vas a decir Más tarde yo te llamo Porque si viene un don Harry Ay, no Sí Ella, ella, ella está hablando O un don hombre Ella está hablando O un don hombre, papi Sáate Sáale Tu asa Sáale Sí Ahora sí, tienes que irte nomás vos Porque ya te he dicho Hace cuántas veces que te vayas Y vos no haces caso Ahora sí No me va a quedar más que obligado Sacar y quedarte a la calle Y que te vayas Pues hombre Ay, buena tarde Allí, Ana No, no, no Es que yo estoy escuchando Lo que estabas viendo Papi 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 Yo, yo, yo Usted te dijo No, no Ella no te quiere Y a su amor Y a todo Pues entonces Ángate cuando tú quieres Pues No, no Yo, no Que nada Ni nada A mí no me vengas Esta ¿Te vas por las buenas O quieres que yo te bote a la calle? No Yo no Niño Cuando vas a bañar No, papi No, papi Por mamá Sí, sí Sí Yo le escuché Todo Pero ella Dijo A un hijo Dice que Le estás atapagando Para no me digas La verdad Sí ¿Cómo puedes hacer eso, hombre? Sí Sí Y también Papi Le escuché Ella no te amaba Ella no Ella iba A ser de ontito No Bótale, papi Bótale, bótale 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 Papi Está bien lo que hiciste Le sacaste Sí Vamos Ya pues ya está donde También ya me tenía cansado Pues tenía que Ya tenía que tomar una decisión Definitivamente Sí Ahora espero que no vuelva a estar llorando Oca Rolgando Uy, papi Bófi Esa mentirosa Ya me tenía alta A nosotros dos Sí pues había que tomar una decisión definitiva Porque si no ella ya sabe que Te dicen que se vaya y no hace caso Si ella aquí mismo Entonces Ahora esperemos Con lo que ya la mande sacando No vuelva Que no vaya a volver No No vuelve No vuelve Pero ya mismo Vos también vas a estar llorando Sabes que tu mamá te va a hacer falta Pues ya mismo estás esponjando ahí Ve, pero yo no lloro Pues ella ya está estudiando una niña grande ¿Así? Sí, mírame Qué grandote hoy He sido mucho Es humido Ya, ya Es humido todo Y ahora ¿Quién te cocina? Yo ¿Tú vas a cocinar? Sí Pues ellos sí grandes Ya, ya Y ahora ¿Quién lava los platos? Yo ¿Quién lava la ropa? Yo Ah Ah, ya Entonces ya Entonces ahí le damos Ahí luchamos entre los dos Así es Diana entonces Sí Awww